...con los ajajos viejos, a los ajajos, a los ajajos, a los ajajos... Mubarak tiene que irse ya, el pueblo se lo pide, es el llamamiento de Mohamed ElBaradei, Premio Nobel de la Paz y uno de los líderes de la oposición. En el sexto día de protesta se ha sumado esta tarde a las miles de personas que han vuelto a darse cita en la plaza Tahrir, desafiando el toque de queda. Esta céntrica plaza se ha convertido ya en símbolo de la lucha contra Mubarak y su gobierno. Bueno, esta tarde los mandos militares han respondido enviando cazas, helicópteros y tanques a reforzar la vigilancia sobre los manifestantes en un intento de frenar la expansión de las protestas. Bueno, unas protestas que una noche más están desafiando el toque de queda al final de una jornada en la que el presidente Mubarak y también la oposición han empezado a mover ficha. Rosa Moyó. Pues sí, cada uno por su lado. El presidente Mubarak se ha reunido con algunos de sus ministros, los dos nuevos, el vicepresidente y el primer ministro y algunos de los antiguos, pero mañana va a nombrar su nuevo gobierno, todo su nuevo gobierno, y hay mucha expectación en saber quién va a ocupar la cartera de interior porque es el hombre hasta ahora más odiado y posiblemente la persona más temida del país hasta ahora. Era una de las exigencias de los manifestantes que dimitiera. Vamos a ver según nombre su equipo por dónde van a ir los tiros, para decirlo de una forma suave. Pero en cualquier caso, como decíamos, la oposición, toda la oposición, desde los grupos civiles de jóvenes, desde todos los partidos de la oposición, el movimiento por el cambio de Alvaradei y los hermanos musulmanes, están manteniendo contactos. Nos lo han confirmado a Televisión Española, pero todavía es pronto para decir en qué dirección. Lo que intentan, dicen, es intentar conseguir un mensaje único y una forma de actuar única para conseguir lo que quieren. Es lo único que les une en realidad, que salga a movar. Aquí, por otro lado, importante, en las próximas horas la policía va a recibir nuevas órdenes, posiblemente para que tomen de nuevo el control de la seguridad ciudadana. Recordemos que hace tres días desaparecieron del mapa, el ejército apareció. Bien, los saqueos nocturnos poblacionalmente han hecho replantear esta situación, pero el ejército mantendría el control de la Plaza de la Libertad, donde a estas horas, aquí, las 10 y cuarto de la noche, siguen concentradas cientos de personas. Y hay miedo de que esta noche vuelva a haber disturbios en todas las ciudades de Egipcia. De ahí que la policía cambie, tal vez, su papel a partir de mañana. Ante los saqueos de la pasada noche, la gente se ha organizado espontáneamente. Unos ordenando el tráfico, otros intentando localizar presos huidos de las comisarías para evitar que vuelvan a actuar. O haciendo patrullas civiles, como estos vecinos, que hacen guardia en su calle. La foto no está del todo completa. Nadie puede predecir qué pasará ahora, nos dice uno de ellos. Tenemos que tener paciencia hasta que consigamos lo que queremos, añaden. Y lo que quieren, lo tienen claro estos jóvenes. Exageran que haya asaltos para que la gente se quede en casa y no vaya a las manifestaciones, pero no lo van a conseguir. Sin embargo, hay que ir con cuidado, nos cuentan estos españoles con sus palos protectores por si acaso. Los egipcios son gente maravillosa y lo siguen siendo. Hay una minoría de gente que se está aprovechando de la situación. Cientos de personas siguen reunidas en la Plaza de la Liberación. Entre ellos, el Premio Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei, que quiere transmitir confianza a sus compatriotas. Lo que hemos empezado es irreversible, ha declarado, convencido que tarde o temprano Mubarak caerá. El movimiento por el cambio que lidera y los hermanos musulmanes estudian crear un frente de unidad e intentar, si pueden, presionar al ejército, clave en esta crisis. Todas las clases sociales reunidas en una plaza convertida en una especie de cuartel general. Hasta este grupo de jueces nos dicen que ya están hartos de fraudes y manipulaciones. Por favor, que los ciudadanos de vuestros países nos ayuden para convencer a los gobiernos occidentales que fuercen a Mubarak. Si no lo hacen, serán cómplices de lo que nos pase, nos recuerda este profesor. ¡Gracias!